Amigos, continuamos con más aquí en Los Bobos No Son Al Gusto. El día de hoy tengo dos invitados. Juan Pablo Brand, psicoanalista. Él se encuentra en Twitter. No tenemos, ¿verdad? No. En Facebook, Juan Pablo Brand. Y está con nosotros Naya Torres Cabrera. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta gestalt. Vienen los dos a hablarnos hoy sobre un taller que suena muy interesante. Por eso, mi intención de traerlos se llama Mi Vida Sin Ti. Decide, vive y supera una separación. Este, de verdad es que, qué duelos tan fuertes cuando termina una relación. La gente a veces ya no quiere vivir. Se quiere quitar la vida. Pueden caer hasta en suicidio, homicidio. Bienvenidos los dos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Te agradezco a ti y a tu equipo. ¿Qué tal de este maravilloso taller? Pues mira, Mi Vida Sin Ti surge en nuestra experiencia clínica, pero también en nuestra experiencia de vida. Es un taller que está hecho para hombres y mujeres. Y justamente en el transcurso del tiempo que hemos trabajado la clínica, nos hemos dado cuenta que es un tema recurrente. La separación y la dificultad para separarte. O sea, imposible. Es no me dejes, no me abandones. Del otro lado es no puedo decirle que ya no lo quiero, que ya no lo amo. Y entonces terminan las parejas viviendo una vida tortuosa o una vida en pareja o en apego sin estar ya realmente enamorados. Y el enfoque también es en el amor. O sea, hay que saber distinguir qué es amar, qué es estar con una pareja en crecimiento, no sé, conjunto. Entonces, ese es el enfoque que le damos al taller y pues Juan Pablo puede. Podemos separarnos en amor. Yo me acuerdo cuando me divorcié, entré al juzgado y salí, porque están las fotos del TV Notas o TV Novelas, del brazo de mi ex marido. O sea, como que fue nos amamos, pero nos vamos a divorciar. O sea, ¿se puede eso? Pues sí. Bueno, el taller está enfocado. Es un modelo original de cinco etapas. Entonces, esto que estás mencionando correspondería al momento de la separación que planteamos una triada, que es la de apego, sexualidad y amor. Lo que sucede es que las parejas no van, así que no van al parejo. Entonces, en ese sentido, casi siempre la separación es unilateral. Una parte la propone. Entonces, puede ser que la otra parte sí esté todavía en el amor y entonces le cueste más trabajo, sobre todo al recibir la noticia, ¿no? Que es lo que mencionamos, la primera etapa, que es este punto de no retorno, cuando una de las partes anuncia, sabes que ya no podemos estar juntos. Entonces, regularmente la persona que anuncia ya lleva un proceso previo y la otra pues se entera y puede ser que sí, le cueste más trabajo porque a lo mejor está en el amor. Pero también parte de lo que hemos visto a través de la experiencia clínica es que mucha gente confunde el apego con el amor. Que el apego es muy fuerte y por eso la triada es el apego tiene que ver con la vida infantil, la sexualidad con la vida adolescente y el amor es la integración ya en la vida adulta de esas tres. Entonces, muchas parejas se quedan juntas por el factor infantil, que es el puro apego, ¿no? Pero como que tiene algunas cosas que podrían parecerse al amor, pero el amor tiene como característica, como mencionaba Nazca, pues el crecimiento. Pero, a ver, apego, entiéndase como codependencia. Pues de alguna manera, lo que pasa es que esto se establece en las primeras relaciones tempranas. Entonces, generalmente se habla de tres tipos de apegos muy grandes, ¿no? O sea, el seguro, el inseguro y el desorganizado. Entonces, uno de los principales apegos que vemos en la actualidad es el inseguro. Entonces, que tiene dos variantes, ¿no? O la gente no se puede despegar porque tiene mucha ansiedad o son los que se evaden, ¿no? Los que desaparecen pero siguen de alguna manera vinculados. Ya al desorganizado estaríamos hablando de cuestiones un poco más patológicas, ¿no? Pero finalmente, pues es el que está predominando ahorita, ¿no? El inseguro. Tengo en mis manos un artículo de Juan Pablo Brand, que se encuentra aquí con nosotros. Dice, apego, sexualidad y amor en la separación de los amantes. Voy a leer solamente un párrafo porque fue el que más me llamó la atención. A ver si no es porque me estoy espejeando. No pasa nada. Todos hemos estado ahí. Muchas parejas permanecen unidos por estos hilos hasta que la muerte las separa, con el costo de su potencial de crecimiento, pagando la seguridad con la falta de amor. Abandonar una relación de apego es quizá la mayor dificultad afectiva para una persona, pero permanecer indefinidamente en ella implica la renuncia al don más grande que nos obsequió Natura a los seres humanos, el amor. Y bueno, después dice, el final del amor tendría que ser la señal del agotamiento de una relación de pareja, pero es ahí donde se bifurcan los caminos. Es el momento de la decisión, permanecer en el confort del apego o continuar la búsqueda del crecimiento a través del amor. Decía Octavio Paz que amar es combatir. De ahí el dilema, ser combatiente o rendirse ante los miedos infantiles. ¡Qué difícil! A veces no sabemos ni siquiera distinguir estos miedos. ¿Y qué nos ayuda el taller? Pues, si quieres comentar. Pues el primero es establecer en qué etapa se encuentra. O sea, ese es el primer paso. En estas cinco etapas que estamos proponiendo. ¿Nos dices cuáles son las cinco etapas? Sí, la primera es el punto de no retorno, que es ese momento en que regularmente es unilateral. Una de las partes dice, ya no quiero estar aquí. Una falta de respeto. Sí, exactamente. El hartazo de que alguien diga, hasta aquí llegué. Sí, puede ser algo así como desde eventos de violencia, que alguien diga, ya basta, o algún aspecto de adicción. Pero puede ser de repente un desencanto así. De repente alguien visualiza, voy a pasar, no sé, 30, 40 años más, junto a esta persona y dicen, no. Entonces, sí, sale huyendo. Ese es el punto de no retorno. Bueno, pero del punto de no retorno a la separación es algo, puede pasar muchísimo tiempo. Una, porque la persona no se anima, entonces lo que pasa es que empiezan a generar dinámicas de mutua evasión. Y ya después viene el punto de la separación, que es donde se pone en juego esta triada. Y que, bueno, finalmente, ya que se decide la separación, la tercera etapa es el duelo. Y el duelo también lo planteamos en tres partes, que es el emocional, que es el clásico, que todo el mundo le da énfasis. El corporal, que mucha gente no le enfatiza tanto, pero esto, bueno, salió de un psicoanalista que se llama Juan David Nacio, que plantea la dificultad de cualquier separación, sea de pareja, o sea, cuando alguien muere. Cómo la otra persona físicamente está como enraizada en el otro, ¿no? Entonces, como una hidra que se va retirando poco a poco. Y sobre todo para la parte de la pareja que fue anunciada, o sea, no la que decidió, sino la que fue anunciada de repente. O sea, es así como, ay, cómo me saco esto, ¿no? Y le cuesta más trabajo, por ejemplo, restablecer una nueva relación, ¿no? Que implica la parte física, ¿no? Y luego siempre comparamos. Exactamente, sí. Sí, y es este, pues es el asunto como de, pues sí, liberarse de esa intimidad. Porque, bueno, finalmente si hay algo ahí en la pareja es intimidad, ¿no? Entonces, pues ese cambio, pues es bastante drástico. Y que aparte esa intimidad no solamente es física, sino que viene acompañada de unas coreografías y toda una relación. Entonces, pues digamos, como generar otra vez todo eso para muchas personas es muy difícil. Y está la parte que también es complicada, ¿no? La del estilo de vida, que es eso. Y bueno, también lo has podido ver mucho en la parte clínica, ¿no? Sí. El estilo de vida, pues obviamente cómo vives con esa persona, lo que te cuesta separarte de esa persona, ya sea porque vives de cierta forma y además tienes que desarrollarte de otra, por esta parte que decías, a lo mejor codependiente o dependiente. La mujer empieza a depender o el hombre, también ellos, ¿no? Y les pasa que empiezan a depender uno del otro y entonces a la hora de hacer tu vida, pues no has construido nada, ¿no? Te quedas como en el aire y ¿qué construí? Pues nada, solamente viví para la otra persona de manera codependiente, ¿no? O te ves en el espejo y dices, no sé quién soy. No sé quién soy, no he hecho nada, no he logrado nada. No te quedas vacío. Entonces, irte en esas circunstancias es como morir. Porque entonces, ¿y qué voy a hacer afuera si no tengo nada, no he hecho nada, no? Entonces, en términos prácticos, este taller del cual vienen a hablarnos hoy, Mi Vida Sin Ti, decide, vive y supera una separación, ¿nos ayuda a hacernos cargo primero de nosotros para después poder llevar a cabo la separación? Sí, es ubicar, ubicar dónde está la persona en estas etapas y a partir de ahí, pues elaborarlo. Y la idea es que participen personas de diferentes etapas porque, pues no solamente se trata de nosotros, ¿no? Yo creo que la fuerza del taller es que se genera diálogo entre quienes van a participar y también entre las personas se ayudan. Puedes decir, bueno, yo estoy en el punto, no retorno. Ah, bueno, yo ya estoy en el duelo. Entonces, bueno, ¿cómo viviste el punto? O sea, es generar este diálogo a través de técnicas vivenciales y poder conectar con eso y que sea también una co-construcción. O sea, no es como, no es como, no es el, las etapas guían el taller, pero no es algo teórico. O sea, finalmente eso es la estructura. O sea, la idea es llevar a cada persona al momento en que esté y que haya mucha retroalimentación hasta llegar al último punto, ¿no?, que es el rehacer la vida, que es donde mucha gente se queda, ¿no? O sea, ya logró el duelo, pero rehacer la vida se complica, ¿no? Entonces, finalmente es como las personas en el taller puedan visualizar dónde están y cómo van a llegar a ese punto de rehacer la vida, porque eso finalmente es el objetivo. Eso les iba a preguntar, ¿la gente que quiere tomar el taller tiene que ir con su pareja, puede ir sola o es mucho de hablar de ti? Bueno, es también un taller reflexivo. Entonces, se propone también un proceso reflexivo en donde ya se empieza a hacer esta dinámica que dice Juan Pablo. Empezamos a platicarla como en grupo, en donde me encuentro. Y entonces, en esa reflexión, pues va saliendo todo ese proyecto. Y bueno, yo creo que pudiesen ir en pareja también, ¿no? Hay parejas que se llevan muy bien y que están en el apego. Entonces, al final, quieren cada uno hacer su vida. Pero sí, es que nos llevamos súper bien y es que casi, casi salimos juntos todos los fines de semana. Bueno, sí, pero no te permite eso, abrirte otro horizonte. Y a ella no le estás permitiendo tampoco vivir su vida. Entonces, al final, esto no es sano, ¿no? Y además confunde a los hijos, ¿no? Yo creo, ¿no? Cuando los hay. Sí, ese es el cuarto, la cuarta etapa, son los acuerdos sobre los hijos, ¿no? Y particularmente nos centramos en el taller en algo que unas autoras españolas denominan el síndrome de Salomón, que toma la historia bíblica de la división del bebé. Y entonces, cómo las parejas se utilizan los hijos en la batalla, ¿no? Entonces, como que cada parte quiere su pedazo de hijo. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí sí yo retomé mucho mi experiencia clínica, porque también trabajo con niños. Y pues ha sido mucho el ver esa parte de cómo los papás quieren su pedazo de hijo y no les importa llevarse a los hijos entre las patas, literalmente. Sí, ya tuvimos un programa de alienación parental. Sí, entonces, pues sí, lo que se tiene que cuidar, esto se explica desde los sistemas, ¿no? O sea, la familia es un sistema, pero tiene tres subsistemas, ¿no? Que es el parental, el filial, que son los hijos, y el parental. Cuando hay una separación, un divorcio, lo que se deshace es el parental nada más. Pero se tiene que, perdón, el de pareja, se tiene que proteger el parental, que es el que tiene que ver con el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, eso se tiene que insistir mucho a las parejas cuando se separan, ¿no? Que los hijos, pues ni tienen la decisión ni son responsables de lo que los papás están haciendo. Entonces, que no se les utiliza. Entonces, bueno, parte de los acuerdos, pues tiene que ver con eso. Yo creo que los divorciados nos preguntamos mucho, yo en mi caso, ¿qué tanto le afectó a nuestros hijos, a mi hijo, un divorcio? Como que ustedes como expertos, ¿se puede llegar a saber cercanamente cuánto afectamos o qué tanto afectamos a los hijos? O es algo que es muy difícil de saber, como un iceberg. Pues yo creo que ahí podría haber como varias perspectivas, ¿no? Porque, bueno, lo cierto es que todos los seres humanos tenemos como la fantasía de la pareja, ¿no? Entonces, como hijos, ¿no? Entonces, finalmente siempre aspiramos como a estar juntando, ¿no? Y así son las narrativas regularmente. Y acaban juntos y los cuentos, así es, acaban juntos. Pero ya en la experiencia clínica, yo creo, bueno, y también, bueno, yo lo comentaré con niños, pero bueno, igual lo puedes comentar con los adolescentes, ¿no? Pero con los niños, hay niños que dicen que bueno. En la mayoría. Sí, 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 bueno, dicen que bueno que sucedió porque ya no, o sea, era mucha tensión y es ver cómo los papás se están destrozando, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues ellos los prefieren separados, pero vivos, ¿no? A que estén en ese desgaste tan grande, ¿no? Eso sí ha cambiado, ¿no? Entonces, este, pero bueno, con adolescentes se pone también, tiene como su matiz, ¿no? ¿Cuánto dura el curso y qué fecha? La fecha está el 3 de septiembre. 3 de septiembre. Y dura, pues es de 10 a 6 de la tarde y bueno, con un lapso de comida. Ah, un solo día. Sí. Es un solo día. Ok. Se propone después el taller reflexivo. Entonces, de las personas que se encuentran en cierta etapa o que quieren trabajar, entonces ya se hace todo el taller de reflexión o el proceso reflexivo. Bueno, es para aprender, digamos, a soltar. La idea es soltar y aprender sobre todo también sobre el amor. Es decir, como que no hay mucha noción de lo que es amar, ¿no? Construirnos juntos, caminar, despertar cada día y elegir al otro, ¿no? Estar en fidelidad de alguna forma te permite, ¿no? Esta lealtad. Entonces, de pronto te pierdes. Ya no estás en fidelidad, ya no estás en lealtad, ya estás mintiendo todo el tiempo, ya estás, ¿no? Entonces ya no estás en el amor, ya no estás creciendo. Yo cada vez veo menos personas comprometidas. Sí, bueno, mucho tiene que ver por las formas del apego, pero también lo que pasa es que, digo, por las narrativas del cine, de la literatura, ¿no? O sea, se ha vinculado el amor al sufrimiento. Es más, eso lo vemos en las canciones. Si escuchas las canciones de amor, el 95% son de desamor. O sea, no hay como un sentido positivo. Entonces, el punto aquí, que es uno de los puntos de partida del taller, es si la estás sufriendo, no es amor. Es apego, es otra cosa, pero no es amor. Amor, la característica del amor es que es crecimiento mutuo. Que nos perdone, José José. Exacto. Que nos perdone, por favor. ¿Cómo pueden obtener más información del taller o dónde se pueden, pues, inscribir? Sí, hay un correo, es más fácil porque también como estamos en consulta y todo eso, de repente no podemos contestar y no queremos que tomen a mal este, ¿no? Podemos contestarle. Está el correo, es el Juan Pablo Brandt, así seguidito, arroba psicpsic.mx. Ok, Juan Pablo Brandt, es B grande, R A N D, arroba psde Samuel y de Ignacio cdcasa.mx. También está el tuyo, Nadia, que es Belmont, 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 nadja10, arroba yahoo.com.mx. Y, pues, la pareja está en crisis. Sí, sí, pues, están cambiando las formas familiares, ¿no? Entonces, sí, dio esta idea como de pareja, pues, fue algo que heredamos de la década de los 50, 60. Entonces, pues, sí tenemos que repensar, ¿no? Y ahora también con lo que he llamado familias reconstituidas, ¿no? Que ya no pensamos en términos de papás, sino de, o sea, papás, papá, mamá, sino de dos papás, dos mamás. Sí, claro. Que es ese, pues, hay que repensarlo, ¿no? O sea, en lugar de, 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 como negar qué está pasando, pues, ya cada vez más familias funcionan así. Entonces, pues, hay que darle soluciones a las personas, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Juan Pablo Brandt, psicólogo, psicoterapeuta, conferencista y también experto en adolescentes, en niños. Y Naya Torres Cabrera, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestalt. Por enseñarnos hoy, pues, un poquito más de cómo aprender a amar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y a tu equipo. Y que les vaya muy bien en este de mi vida sin ti. Igualmente. Gracias. Estamos en contacto y nos seguimos viendo en el caminar y en el despertar del ser humano. Así es. Gracias. Gracias. Continuamos con más. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.